Aquí en Tomando de Algo, todos estamos pasando delicioso todos los días, pero decime una cosa, por favor, Mayita es la que se está disfrutando este programa, comiendo, conociendo, visitando, definitivamente ha estado Mayita con nosotros. Nuestro siguiente tema es bien interesante porque cuando mi esposa quedó en embarazo, por ejemplo, todo el mundo me dijo, aproveche a dormir lo que no ha dormido porque de aquí en adelante y por los siguientes no sé cuántos años usted no va a volver a dormir. Y les voy a ser muy honestos. Eso es real. No, en mi caso no. Samantha tal vez los primeros tres meses se levantaba por la noche a pedir lechita y de resto, desde el tercer mes duerme de 8 de la noche a 6 de la mañana. ¿Por qué duerme la mitad de ustedes? Ah, bueno, pero eso le vamos a preguntar a nuestra experta. Si es que es porque duerme en la mitad de nosotros dos a sus cuatro años y ahí la voy a dejar así que hasta sus 18, no tengo afán de sacarla de ahí. O si debería sacarla de ahí. Para eso está nuestra invitada. Sara Lanú. ¿Cómo estás? Bienvenida. Miuróloga o pediatra. Bienvenida, Sara. Qué alegría que estás acá. Yo soy dichosa porque tengo muchas preguntas. Mi bebé tiene 15 meses. Es espectacular, divino, pero duerme súper mal. Y yo siento que el tema del sueño es uno de los temas más retadores de la maternidad porque no nos preparamos desde antes, no tenemos mucha información porque es importante establecer una buena rutina del sueño en los bebés para que cuando crezcan puedan conciliar el sueño solitos. Sí. Pues mire, gracias por la invitación. Realmente es un tema muy debatido, muy debatido, lleno de mitos, llenos de información y de desinformación, ¿cierto? Sí. Entonces, realmente las rutinas es como la palabra que dominó el medio de, es porque usted no tiene rutina, es su culpa que no durmió mal, es que usted no se preparó e incluso pues le meten la culpa a la pobre mamá, ella súper inocente, sin tener... Y empezamos a comparar, porque a mí me pasa, yo voy a la casa de unos amigos y son las 9 de la noche y el bebé todavía despierto y es que jugando y yo, hey, pero bueno, ya debía hacer dos minutos, empezamos a comparar, pero entonces obviamente las rutinas es lo importante. Y se vuelve el tema central de conversación cuando sale uno con los amigos. Entonces, miren, realmente va a ser muy individual, eso es lo importante, ¿cierto? Así como hay personas que duermen mucho, hay personas que duermen poco, es muy variable. Y lo principal, antes de hacer una receta súper estricta, antes de que el bebé nazca, es tomarse el tiempo de aprender a conocer al bebé, ¿cierto? Es aprender a conocer los primeros meses, qué patrón de sueño tiene el niño o la niña y ya después si empezamos a tener despertares transitorios, como es el caso tuyo, o si ya son persistentes en el tiempo, lo importante es saber si esos despertares están dentro del rango normal o se sale del rango normal, ¿cierto? Muchas veces en redes te dicen, no, tu hijo no pasa derecho, no duerme 12 horas y tiene 8 meses, duerme súper mal, pero eso no es tan real. Tampoco están allá. Cierto, las expectativas se pusieron muy altas últimamente, incluso una parte del fellow de sueño, yo lo hice en España, y en España nos dicen que somos las familias más agotadas mentalmente, pero es porque tenemos unas expectativas muy irreales de que es dormir muchas veces. Entonces lo importante es como individualizar, informarse bien, entender qué puede estar dentro de lo normal y pues qué se sale de lo normal. Contame qué es lo que te pasa. No, si te contara, no nos alcanza el tiempo del programa, no, la verdad es que yo saqué a Lorenzo del cuarto de nosotros desde los 7 meses y se despierta aún en la madrugada a comer. Yo aún estoy lactando, muchos especialistas me han dicho que puede ser la lactancia, porque los niños, pues los bebés tienen algunas muletillas para dormir y yo creo que en mi caso es el tema de la teta. Sí, claro, o cargarla, en mi caso era que yo tenía que cargarla 20 minutos antes de quedarse dormida. Pero qué tanto tiene o no tiene que ver, y lo pregunto precisamente porque aquí tenemos dos historias muy diferentes, ¿qué tanto tiene o tiene que ver el hecho de que una familia que es totalmente respetable en ambos casos decida ya el niño de dormir solito o la niña se queda durmiendo con nosotros? Porque diría uno, ah, claro, la respuesta a la única es, la niña le deja duerme toda la noche porque duerme al lado de los papás y ahí se va a quedar hasta los 8 años. ¿Qué es lo normal o lo anormal en ese caso? Sí, es muy amplio, mira, muchas veces cuando el tema es apego, el apego se volvió pues como uno de los principales pilares en sueño, ¿cierto? Cuando el niño tiene o la niña tiene angustia de separación y lo sacan o la sacan de la habitación, claramente no va a funcionar. Entonces se va a empezar a despertar más, va a buscar a su mamá, va a buscar a su papá, porque pues no es capaz de conciliar con él, pues si no están ellos al lado, ¿cierto? Sin embargo, si la niña y el niño tienen una buena independencia, va a la guardería, es tranquilo, tiene buena socialización, hay un buen patrón de apego con los papás, pues lo ideal es que si en algún momento la niña empezara a salir de la habitación porque muchas veces puede haber algo de fondo, pero si no hay nada más adicional con la niña, en teoría no hay una evidencia científica como grande que diga como que lo tienes que sacar, obligado, porque si no pasa algo. ¿Pero cuál es ese algún momento? ¿En algún momento tiene una fecha, tiene una edad? Mira, las teorías muy holísticas, a ver, hay muchas, como digo yo, un abanico de formas de crianza en la actualidad, realmente hay cuatro pilares básicos de crianza, pero hay una combinación maravillosa en la actualidad, quedaban por ahí 100 entre combinaciones. Sin embargo, uno recomienda que a los dos, tres, máximo, cinco años, en las teorías un poco más holísticas, ya el niño empezar a adquirir esa independencia, de sentirse seguro, de dormir en su espacio, de entender que los papás son una pareja, que ese es su espacio de ellos, pero que pueden compartir, por ejemplo, viendo una película, los pueden acompañar en la cama, pero no es una camisa de fuerzas. Como se los dije al principio, hay que individualizar. Yo pienso que en la actualidad eso es lo que ha perdido el sueño e incluso muchas veces ha afectado más. No estamos individualizando. ¿Cómo es que se llama tu hija? Samantha. Sí, Samantha es una niña sana, independiente, va a la guardería, se siente feliz. Ustedes se despiden, está tranquila, pues no hay afán, van llevando y la van de a poquitos, como cuando ella se esté sintiendo preparada, y llevarla pues como a su lugar. Sin embargo, no es ideal que un adolescente duerma con los papás, por ejemplo. Sí, por favor, no. Sara, todos tenemos despertares nocturnos, incluso los adultos, porque a mí me pasa, pero yo de una me volteo y me vuelvo a dormir. ¿Cómo hacer para que los niños y los bebés en esos micro despertares puedan conciliar el sueño otra vez? Sí. Miren, lo que pasa es que hay una edad, ¿cierto? Cuando son bebés, los primeros meses de vida, el sueño se empieza como a estructurar, en unos porcentajes, en algo que se llama sueño, no rem, rem, bueno, la teoría. El cerebro es el que duerme, ¿cierto? Y en teoría hacemos más o menos de tres a cinco ciclos en la noche, en los cuales nos podemos alertar un poquito y nos volvemos a dormir. Lo que pasa es que estamos en una generación, yo también tengo una hija de cuatro años, que yo les digo que somos muy pollitos, o sea, queremos tenerlos acá, ellos lloran y los queremos cargar, no queremos que nada les pase y eso está bien. Y de mucha lactancia materna, libre demanda, soy muy pro de lactancia materna y se puede dormir bien con lactancia materna. El punto de todo esto es que lo que pasa es que llega un punto en ese desarrollo en que los bebés nos muestran que ellos quieren aprender a conciliar solos. Pero como somos tan pollitos o gallinitas, pues, pero no de miedo, sino... O sea, la culpa realmente es nuestra. Es como que se despertó y me dijeron, y los bebés dicen que no va a dormir bien, ¿y qué va a pasar? No, lo cargó, lo pegó, y entonces no le dejó desarrollar esa autoconciliación. De que el mismo niño diga, lo que hizo, le dije, me voy a voltear, me desperté, me voy a voltear. Es decir, que hay que dejarlos llorar un ratito. No, incluso yo soy cero llanto. Ni un minuto ni alejándose no me gusta, no es mi corriente. La evidencia que dice que el llanto acompañado pueda producir algo malo no es tan fuerte. Sin embargo, la de cerrar la puerta, déjelo llorar, apague la luz, sí. O sea, ya eso sí, no se debe hacer. No me gusta que mis pacientes lloren. Yo no aprendí a escribir llorando porque voy a aprender a dormir. Llorando. Sin embargo, hay formas súper sutiles y tranquilas. Como cuáles, por Dios. Por favor, ayúdenme. Dame el quieto. Esta es la cara de una mujer desesperada. Pero no parece. No, miren, hay una cosa clara. Hay que mirar si está dentro del patrón o no normal. Pues porque si es un chiquilín que se desperta a la una de la mañana y se me queda así jugando tres horas, ya puede haber algo más, ¿cierto? Afortunadamente, las alteraciones de sueño no son cosas malas ni que afecten al cerebro. Es más el boom de, tu hijo no va a hablar porque no duerme, se va a volver autista porque no duerme. No, eso no es así, ¿cierto? Es importante dormir, importantísimo. Miren, la siguiente frase se los va a decir. Cada que ustedes se acuestan a dormir en la noche están sacrificando su seguridad para dormir. O sea, es demasiado importante, ¿cierto? Pero no significa que si se despierta una vez, come y se vuelve a dormir rápidamente, sea un patrón anormal, es un patrón completamente normal. Ahora, ¿cómo enseñarles a dormir solos? Lo primero que hay que saber es que hay que tener una constancia con la misma corriente, con la tranquilidad, darle la seguridad al niño o a la niña que todo está bien y acompañándolo a que desarrolle esos movimientos que se llaman de autoconciliación. Los que son papás se van a sentir súper identificados. Hacen así con los taloncitos, pum, contra la cama. Mueven la cabecita. Es que ya me estoy ahí como durmiendo. Estoy intentando aprenderme a dormir, pero si ante el temor que nos dicen desde que tenemos dos días de estar en embarazo es no volver a dormir hasta que tenga 30 años, entonces, claro, ante cualquier despertar, movimiento o algo, no voy a dejar que el bebé solo consigue. Dime. Sara, ¿qué pasó con los papás entonces? Es que yo voy a contar mi caso específico. Cuando yo era niño, me pusieron una habitación donde había un Cristo que parecía el Señor caído, lleno de sangre, que miraba así y me encerraban ahí. Me decían, bueno, mi amor, hasta mañana, pum, y me cerraban la puerta y yo miraba a ese Cristo, que me tocaba dormir ahí, y ahí dormí. Sí, pero ahora los papás somos como que no, entonces todo es con peluchitos y una música súper suave. Uno se dormía con Rodolfo Aicardia, todo taco y no había problema. ¿Qué le pasó a los papás? ¿En dónde como que perdimos esa valentía? ¿O antes estamos siendo más conscientes, pero de otra forma diferente? Pero te voy a decir algo, tenés más de 20 años y todavía te acordás del Cristo horrible con el que te tocaba dormir. Sentías miedo tanto que te acordabas. Eso es lo que no queremos replicar en nuestros hijos, eso nos pasó. No queremos que sientan esa sensación de estar abandonados porque no te sabes dormir. Hay algo que yo veo mucho en la consulta y que me parte el corazón, que nuestros papás lo hicieron sin querer, sin culpa, llenos de amor probablemente, es lo que a ellos les dijeron que hicieran. Y es que hay muchas alteraciones de sueño que tienen soluciones súper básicas. O sea, es súper básico, pero no se han diagnosticado. Entonces son niños que lloran y lloran y lloran tres meses en entrenamientos de sueño y están peleando contra una enfermedad real. Entonces, ¿qué nos pasó? Que queremos acoger más a nuestros hijos, a que se sientan seguros, que no haya tanta ansiedad de separación, que no están solos, ¿cierto? Somos una generación que acompaña más a nuestros hijos. Y lo segundo es que antes el pobre niño lloró hasta el cansancio por una enfermedad y la peleó y se sintió solo y se aguantó hasta que creció y la secuela se venió. Y de ahí es que tiene uno sus rayones ahí, sus miedos y su cantidad de cosas. Porque la semana pasada yo hice una prueba con mi hijo, estábamos de viaje y mi bebé durmió la mitad de nosotros dos toda la semana y el cagón durmió derecho todas las noches. O sea, que yo saco a Samantha fue que se me despierte. Ahí me di cuenta que Lorenzo no es tan fermo, está muy mimado, pero ¿cómo hacer para que los niños se sientan seguros sin tener a los papás ahí todo el tiempo? Sí, mira, lo primero es que los primeros tres a cuatro meses el cerebro empieza como a entender que hay esa conexión entre el papá y el niño, la mamá y la niña, pues como sea, o al revés, en donde tengo hambre, me alimenta, tengo sueño, me duerme, ¿cierto? O sea, como muy puntual ese apego seguro. Entonces, es en lo primero que hay que trabajar los primeros cuatro meses, ¿cierto? Nada de duérmase solo, déjelo llorar en sueño, nada de eso. Cuando ya tienen un buen apego y empieza el cerebro como a desarrollar, ya uno los acompaña, ¿cierto? Como a toda esta parte de conciliar independiente en cuanto al sueño. Ya hay una frase muy común en mi consulta y les digo el sueño es 24 horas, ¿sí? Bueno, si no puede dormir en la noche solo, en alguno de sus alertamientos les falta, le falta su papá y su mamá, en el día también, porque si en el día pasa mucho en la consulta. Sara, claro, o sea, yo me muevo al baño y se pone a llorar horrible. Se despierta en su siesta a las dos de la tarde. Exacto, y se angustian terrible. Entonces, hay que mirar si la angustia es 24 horas. Hay muchos niños que la angustia es asociada a algo de base tan sencillo. La más común que veo, el hierro está bajito y el hierro está bajito y no los deja conciliar. Entonces, no es que sea una enfermedad grave, pero es muy difícil decírtelo. Como se despierta una vez y ya, normalmente una consulta de sueño dura 45 minutos, una hora, uno evalúa una cantidad de formas de cómo concilia, cómo no, común, hambre. Pero ¿cómo es esa consulta? Entonces, ustedes van a las casas a la hora de la noche, llevan al niño cansado. ¿Cómo es una consulta para poder determinar qué problema tiene el niño, por ejemplo? Normal, una consulta normal de neurología, por ejemplo. Van a la consulta del neurólogo, hola, ¿cómo estás? Bueno, entonces, contame un 24 horas. Quiero oír qué es lo que pasa, quiero oír qué es lo que han hecho. Entonces, ya uno más o menos con los patrones de movimiento, qué come, qué no come, si suda, si ronca, cómo se despierta una cantidad de signos asociados. Dice, bueno, está dentro de un patrón normal, probablemente esto es lo que pasa, te recomiendo hacer esto, o definitivamente se sale del patrón normal, vamos a estudiar si hay alguna cosita adicional. Sara, en redes sociales vemos mucho que nos incentivan a los papás a tener rutinas de sueño con los bebés, por ejemplo, que se duerman a la misma hora, que antes del sueño los bañemos, les hagamos un masajito, el cuento y repitamos esta rutina todos los días. ¿Qué tan bueno es tener una rutina? Sí, miren, las rutinas son importantes, sobre todo porque al niño se le vuelve casi predecible qué es lo que va a pasar a todos, para todos son importantes las rutinas, ¿cierto? O sea, me despierto, me baño, voy al trabajo, consulta. Pero yo no soy tan pegada a la rutina, ¿por qué? Porque veo que en el 95% de las veces no es la causa de los despertares, ¿sí? Están los microalertamientos que tú dices, el apego, hay una cantidad de factores que pueden influir. ¿Es importante? Sí, pero lo más importante de una rutina es tener una rutina sin horario, si esa frase se la robé a un paciente mío, es lo más bonito que escucha. Rutina sin horario, ¿no? Exacto. Que a las 7 y media vamos apagando las luces, ponemos la canción de no sé qué. Es aprender a conocer, es aprender a escuchar a tu hijo o a tu hija si tiene un cerebro colondrina que es madrugador o hubo que es más trasnochador. Si está, pues, entre los rangos normales. Entonces, la rutina es importante, pero no impuesta. La rutina es importante escuchando un poco los siglos de sueño. Es mentira que todos los niños tienen que estar dormidos a las 7, 00, rayando, si no. Entonces, los papás empiezan a angustiar, empiezan a forzar cosas. Entonces, sí es importante tener cierta rutina, que el niño y la niña lo entiendan, sobre todo cuando están más grandecitos, que participen de la rutina un poco, con cierta libertad, pero no impuesta. Estamos imponiendo demasiado. Es que te tienes que dormir, tienes que hacer tantas siestas. Si la siesta no duró una hora con 30 segundos, no descansó y la mamá se empieza a angustiar. Entonces, sí es importante, repito, pero muy escuchando, conociendo al bebé, escuchando qué es lo que pasa, sus signos de sueño y ya, y practicándole. Qué interesante todo eso. Ay, muy interesante, Sara. ¿Dónde te podemos encontrar? Tus redes sociales. O sea, salgo del programa y te llamo. Es que, ¿qué es? No se vaya para la casa en comerciales. ¿Qué es de ahí? Bueno, miren, yo trabajo en, soy tu pediatra IPS y trabajo en medicina fetal. Tengo mi Instagram, a veces no es muy activo por el tiempo. Se llama atmi.neurodesarrollo y ahí pues les doy muchos tipsitos de sonidos y cositas. Sara, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y antes de despedir a Sara,